Bronco respiro, arabia antigripal, antiviral, expectorante, descongestionante, limpia sus pulmones, eliminando flema que no lo dejan respirar, una cucharada de bronco respiro, para que respire bien, presenta En el canal de la salud, musicaliza Don Héctor Durán, siga en sintonía con el canal de la salud, su frecuencia 305 Mira, y el reverso de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas, y me preguntas al oído si te quiero un poco Preguntas, y tus preguntas son, que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré constarle que te siento lejos? Mañana, se dormirá el amor, y guardará sus rosas para cuando brille Música Música Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, quemando la voz El tiempo va deprisa, y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Música 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 En el canal de la salud, musicaliza Don Héctor Durán, siga en sintonía con la voz Con Héctor Durán, siga en el canal de la salud Música 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 Preguntas, y tus preguntas son, que pasará mañana cuando te hayas ido A quien podré contarte que te siento lejos Mañana se dormirá el amor Y guardará mis rosas para cuando brille Yo te diré temblando la voz Tiempo va de prisa y ese día que soñamos será Apaga la luz o si esa muerte ya no sea Y yo te diré temblando la voz Tiempo va de prisa y ese día que soñamos será Apaga la luz o si esa muerte ya no sea Y yo te diré temblando la voz Tiempo va de prisa y ese día que soñamos será Apaga la luz o si esa muerte ya no sea Y yo te diré temblando la voz Tiempo va de prisa y ese día que soñamos será Apaga la luz o si esa muerte ya no sea Y yo te diré temblando la voz Tiempo va de prisa y ese día que soñamos será Apaga la luz o si esa muerte ya no sea Y yo te diré temblando la voz 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 Ay, yo no sé lo que haces Y ay, yo no sé lo que haces Mi vida se está acabando Porque se fue mi mujer Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Pues solo es lo que haces Ay, se me fue mi mujer Esa condena, coño No sé lo que haces Dios mío quiero que vuelva, quiero que vuelva otra vez Dios mío quiero que vuelva, quiero que vuelva otra vez Hay días y noches de fin, quiero ver a mi mujer Todo lo veo distinto, desde que ya se me fue Todo lo veo distinto, desde que ya se me fue Amor, amor, amor es lo que siento por ti Amor, amor, amor es lo que siento por ti Amor, amor, amor es lo que siento por ti Amor, amor, amor es lo que siento por ti Amor, 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 amor es lo que siento por ti El canal de la salud musicaliza con Héctor Durán Siga en sintonía con el canal de la salud Su frecuencia 305 Amor, amor, amor es lo que siento por ti Amor, amor, amor es lo que siento por ti Dios mío quiero que vuelva, quiero que vuelva otra vez Dios mío quiero que vuelva otra vez Hay días y noches de fin, quiero ver a mi mujer Todo lo veo distinto, desde que ya se me fue Todo lo veo distinto, desde que ya se me fue Amor, 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 amor es lo que siento por ti Amor, amor, amor es lo que siento por ti Amor, amor, amor es lo que siento por ti Amor, amor, amor es lo que siento por ti En el canal de la salud musicaliza don Héctor Durán Siga en el canal de la salud Este espacio fue presentado por Bronco Respiro Arrabia antigripal, antiviral, expectorante, descongestionante Una cucharada de Bronco Respiro Para que respire bien, Bronco Respiro Pídalo a través de WhatsApp al teléfono 849-374-5696 Somos su canal de la salud 305